Hola a todos, bienvenidos a mi canal, estamos aquí un día más, acabo de grabar un vídeo sobre el vídeo que veréis seguramente antes de este, que es sobre esta propia aventura, pero de color amarillo, está guapísimo que se compra aquí con cien mil monedas en temporada, pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, estamos aquí para el evento Paseo en el Tiempo y os voy a dar consejos para comprar el mayor número de monturas posibles y de una forma sencilla, haciendo un correcto uso de las monedas temporales, si habéis caído en esto, pues nada, el vídeo no lo veis, vamos a ver, esta montura está preciosa, esta montura está muy 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 guapa, esta semana está muy paseando en el tiempo de Pandaria, así que podéis aprovecharlo ahora, sabéis que haciendo una primera, la primera mazmorra del paseo del tiempo, da 500 monedas y luego te va dando cada voz 5 y al final el último voz te va a dar 10 monedas, por lo que así, pero bueno, cada vendedor, cada expansión, tiene su propia montura, a mi la que más me gustaba era esta y otra que me gusta muchísimo, aunque parece 5 mil monedas, me ha llevado bastante tiempo, bueno ahora como paseo en el tiempo, son una, puede ser tiempo cada semana, pues oye, oye, vais a sacar la montura hecha antes, otra montura que me gusta mucho que es de Plitzking, que es un caballo así como azul, pero no, vosotros ponéis montura de pasión del tiempo y os sale, pero yo no vengo a hablar de eso, os vengo a hablar de, bueno, en el caso de que hayáis comprado toda esta montura y no os interese más, vamos a ir a las reputaciones, porque sabéis que subir la reputación ha exaltado, os va a dar, vais a poder comprar de ese NPC una montura, que muchas veces es así, pero bueno, no todos los NPC lo tienen, pero bueno, ahora os enseñaremos, ahora veremos cuál tiene y cuál no, si vale la pena o no. Como estamos en Pandaria, vamos a empezar con Pandaria, yo busqué esto pues para, no sé que estaba mirando y tal, en este comentario, pues este señor, JJ Hanchan, dejó hecho, todas las facciones con lo que puedes comprar una reputación, vale, perdón, y qué es lo que te vende el vendedor ese de la reputación, al tener la reputación ha exaltado, qué es lo que te da, ¿no? Pues bien, aquí os lo voy a decir desde ya, antes de hablaros de la reputación o lo que os dan, primero, antes de comprar la reputación, para subir, antes de eso, para subir la reputación, primero buscáis reputación con el clan de los claxi en Google, vale, habrá seguramente guías, yo tengo guía con alguna reputación, pero bueno, ahora llegaremos ahí, si es fácil subir, vale, si es fácil subir la reputación, no compréis, vale, porque estáis malgastando monedas, mirad este vídeo, toda la montura que podéis sacaros con las diferentes reputaciones, vale, y luego podéis guardar monedas para dichas reputaciones y tal, pero antes de subir la reputación, yo os recomiendo mirad lo que vale, porque no siempre vale oro, muchas veces vale, como una, que ahora veremos, piedras y tal, muy raras, que cuesta mucho conseguir, y hay muchas reputaciones que son muy fáciles de conseguir, vale, hay reputaciones que son muy, muy, muy fáciles de subir y no vale la pena comprar, vale, joder, antes de seguir con la, ver lo que te da, os voy a dar otro consejo, recordad que las monedas hechas se ligan al personaje, no a la cuenta, yo aquí tengo 1050 monedas, con el monje tengo 700, bueno, porque no he hecho la misión, ahora cuando haga una mazmorra de paso en el tiempo, me dará otros 500 o tener 1200, con el pícaro, no sé cuántas tendré, pero ahí también tendré, en la alianza de otro servidor, tengo otras, otras dos o tres cuentas que también tendrán sus, sus monedas, vale, qué pasa, por ejemplo, puedo decir con esta cuenta, quiero subir la reputación con los claxi, vale, así me saco una montura con esta cuenta, con este personaje, con el monje, porque voy a subir la reputación con shadow, para ahí me saco, pues yo que sé, la montura que me he deseado, pues ya está, de pandaria, pues no me gusta más montura, voy a guardar la moneda que tengo con el pícaro para subir reputación, con, yo que sé, una facción de legión para sacar tal cosa, vale, entonces podéis aprovechar y utilizar cada personaje para conseguir una montura, o lo que sea, o quiero guardar las monedas de mi guerrero, para que tenga 5000 y compre esta montura, el dragón este verde, entonces paso cada personaje, lo podéis utilizar para, o bien para una reputación, o para un logro, vale, esto es un consejo muy importante, ahora sí, por fin, creo que ya no me queda nada por decir, vamos a ver la recompensa, aquí, este classic, te da este escorpión guapa, vale, está, está muy guapa, el escorpión, los shadow pan, te dan estas tres monturas, que son unos tigretones, este es uno de ellos, este es uno de ellos, y este es el otro, que cuesta 2000, cuesta 500, 2500 y 1500, 500, 1500 y 2500, la montura, este vale 10.000, el escorpión, que no lo había dicho, golden lotus, el loto dorado, bueno, aquí con el icono, pues ya, pues había ahí, vale, aquí después, el loto dorado, os dan estas monturas, vale, 500, 1500 y 1500, a esta, que la verdad está guay, porque yo, este tipo de montura, sí que falta que no tengo, esto sí que sería interesante conseguirlo, o sea, el escorpión, creo que es este, porque escorpión, tengo, está muy chula, está muy chula, la verdad, ahora, el corte de auto augusto celestiales, te da esta montura, esta montura, es la naranja, pero con tormenta, vale, así con rayos in the body, tiene tormenta y tal, si tiene tormenta, coño, sale aquí, vale, esta es la única montura que da, que está muy guapa, es como el dragón, este rojo que vende en el cala, que es la casa de subasta, pero es en ganar, son weber, algo del local, o caso, o algo así, te da, esto es para la horda y para la alianza, para la horda da esto, para la alianza da esto, para la horda de color rojo, como no, alianza de color así, amarillento, vale, por si no tenéis ese tipo de montura, eh, los tillers, los tillers, estos quieren ser, a ver, los del hacha, quieren ser los del hacha, estos, los labradores, te dan estas tres monturas, son como cabras, bastante feo, pero bueno, y vale, no os he dicho cuánto cuesta, eh, los del hacha, el dragón vale 10.000, estos valen, eso sí lo he dicho, este vale 3.000, este vale 3.000, estos valen 1.500, 500, 3.250, aquí, eh, vale, aquí, llegamos aquí, que esto es muy interesante, ¿cómo se llama? Orden del dragón nimbo, vais a mi canal, a mi vídeo es un poquito más antiguo, y tengo un vídeo explicándoos cómo subir la reputación con la orden del dragón nimbo, y en dos o tres días lo tenéis exaltado, no compréis monedas con esta gente, vale, es muy fácil, os dejo las macros, os dejo también la página web donde sacáis las macros, y vais a ir dando vueltas por una determinada zona y buscando los huevos, vale, os explico así cómo funciona una macro de coordenadas, el add-on que tenéis que tener, eh, y entregando esos huevos, dad 500 de reputación, vale, sencillísimo, no compréis esto, ¿se quiere? Dominancia ofensiva, bueno, yo como soy, aquí está, reputación ofensiva de dominancia, yo como soy horda, pues tengo la bandera de la horda, y tú de que eres ali, y tendrás el de la alianza, y te da esta montura, este para la horda, que está bastante guapo, y este para la alianza, eh, poco más, eh, Shadow Pan, este solamente es transmog, eh, Angel, los pescadores estos, te dan esta montura, vale, que es interesante, esto va sobre el agua, porque si esto va, yo creo que esto tiene pinta de que va sobre el agua, muy guapo, pues esta es la montura, cuesta 1000 de oro, baratido, Emperador Xiao Hao, de hecho, he hecho un vídeo anterior, eh, anterior a este tenéis el vídeo de cómo sacar o subir la reputación con esta gente, y cómo sacar la moneda para comprar este dragoncito, que cuesta 100.000 monedas temporales, que lo vais a sacar la moneda muy rápidamente, vale, que es este dragón, muy guapo, que básicamente, bueno, aquí está el vendedor, mira, aquí está el vendedor, vale, pues ya está, esto sería Pandaria, ahora, vamos con otras expansiones, Burning Crusade, en Burning Crusade, para subir la reputación y tal con esta gente, estas son las reputaciones que se puede subir, que podéis subir, estas son las reputaciones que podéis subir, y cuál de ellos da montura, buena pregunta, este, con la petición de escenario, según he encontrado, que da esa montura, el hipoglipo, cuesta 2.000 de oro, y ya está, ya está, este es el único que he encontrado, que da montura, me acuerdo que había una facción, Burning Crusade, en Shatrach, que también daban, como 4 o 5 dragones, de diferentes colores, pero eso no sé, pero al parecer, no se puede comprar, el ítem, que te sube la reputación, con esa gente, vale, así que, eso ahora, intentaré hacer un vídeo aparte, a ver cómo se puede sacar, reputación con esa gente, Rats of the Lich King, pues aquí sacáis, estas son las hordas, estas son las alianzas, para fabricar, la moto, sacáis los planos, si sois herrero, para fabricar esta moto, y venderlo en la casa, de su bacha, los hijos de Odir, bla, 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 os da para la horda, esta montura, de los elefantes, exaltado, venerado, da esta montura, y en exaltado, te da esta, mil estos, diez mil estos, alianza y orden y alianza, vale, que es básicamente, esta montura, que si no recuerdo mal, era la montura, donde podías llevar, hasta dos o tres personas, vale, a dos personas, vale, si no recuerdo mal, personal, si me equivoco, una vez que tampoco he sacado, he conseguido muchas cosas, y, con estos señores de aquí, te saco la quita, el nombre, que, te sacas, este dragón, este dragón, con rojo, bueno, sacas, y te lo compras, dos mil de oro, vale, vale, un rato, leo, 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 nada de otro mundo, cataclip, o sea, cataclip, se me ha olvidado, de cataclip, he olvidado, digo, aquí está, con esta gente, os vais a sacar, estos dos camellos, vale, mira, 100 euros, 1 y 100 euros, el otro, 100 euros, 100 de oro, y al parecer, ya está, y al parecer, de cataclip, ya está, de cataclip, lo bueno de cataclip, es que, cualquier voz, de las mazmorras, de pasión, en el tiempo, te puede tirar, un dragón, espectacular, y de hecho, lo voy a buscar, paseo, paseo, en el tiempo, de, os voy a enseñar, la mazmor, el dragón, que sale, porque es que, es impresionante, creo que es, de las monturas, más guapas, que hay, éste es, para mí, esta es una de las monturas, más guapas, que ha hecho, te lo puede tirar, cualquier voz, a mí no me ha salido, esta semana, podríamos intentarlo, a ver si cae, si cae, de cualquier voz, porque yo lo he visto, a un chaval, o a un, a un jugador, y tal, que se ve la mazmorra, y le tocó, está muy guapo, la montura, aquí hay que, muchas veces, en la foto, no se aprecia bien, pero cuando, seguramente, lo habréis visto, en el juego, está muy guapo, vamos con Draenor, estas son todas las, acciones, con las que se puede comprar, la reputación, aquí uno de ellos, wiring, vanguard, los ítems, montura, esto es solamente, para la alianza, vale, te daría, esta cabra, o lo que sea, unos cabras, nosotros no me entendía, esta otra, orden, la orden de los despiertos, algo así, esta montura, vale, pero tenéis que tener cuidado, porque, porque os he dicho antes, cuidado con lo que se compra, con 150 mil monedas, claxi, o algo así, uff, esto es duro, la verdad, es durísimo, tenéis que mirar, como, hay una guía, aparte, de como se sacan, la moneda esta, pero era, nada, era un dolor de cabeza, era un dolor de cabeza, y yo no, yo no estoy preparado, para sacar, esa montura, sentimentalmente, no puedo, no aguanto, es que, para la horda, con estos señores, con estos señores, la reputación, todos da, esta montura, yo creo que me voy a gastar, subir reputaciones en pandaria, porque realmente creo que son las monturas más guapas, y legión, ahora explicaré lo de legión, ahora llegamos, para la horda, esta otra cabra, esta gente, dan dos monturas, uno, honorado, honorable, perdón, y al otro, exaltado, vale, uno y otro, este obviamente es el de honorable, y se saca con estas monedas, black fan cloud, garra, fango negro, ui, garra de colmillo negro, vale, se saca, se compra con eso, siguiente, siguiente reputación, que son esta gente, montura, esto es también para la horda, no se ha dicho el nombre de la reputación, orcos, calavera, sorriente, no se, no se, no se, y esta gente, and of profit, te tiran la montura, yo lo hago así, para que, lo vea, esto se saque con alianza, luego hay otro para la horda, si se ha horda, lo compraís para la horda, y si tú se ha alianza, pues lo compraís para la alianza, esto, este señor, pues, de otro color, se saca con, se saca con, arazcoa, outcast, y, pues se cuesta, 5 mil monedas, y 5 mil cristales, de hecho, esto es 5 mil cristales, y que se pueden conseguir, un poco más fácilmente, pero, 150 mil para la otra montura, me parece demasiado, esta otra, chatar y defense, montura, esto es para la alianza, también, este elefante, voy rápido, volcí, headhunters, tenéis, estas dos monturas, esto si es para la horda, hemos visto la de la alianza, y ahora, para la horda, vale, fuera, consilón, exarts, exarts, esto también es para la alianza, otro elefante, está la expansión, de jabalíes y elefantes, amigos, este otro, storm wither, preservación, société, inglés, espectacular, exaltado, otro jabalima, vale, legión, corte de faróndis, esta gente, no tiraba ninguna montura, aquí, sé que son muy agarrados, son muy agarrados, aquí creo que la montura, muchas veces se sacan con logro, con un objeto que te tiran, una reputación, que tienes que hacer, misiones y tal, para sacar, que ya veréis, una de las monturas, que como se saca, peladora, esta vez también son muy agarrados, no venden ninguna montura, ejército de la luz, aquí sí, aquí sí, pues ésta, 625.000 de oro, bueno, y después del tabardo, el tabardo, de hecho, me parece, impresionante, me parece un tabardo, muy guapo, este tabardo, que está muy, muy, muy guapo, guapísimo, lo quiero conseguir, pero esta montura, aún más, si estáis, sois exaltados, mirad la montura, esta es vuestro pequeño, personaje, está la montura, y con el monte, con esta montura, no hace falta bajarte, no hace falta tener reputación con nadie, si está en esta montura, puedes minar, puedes recolectar plantas, sin bajarte de esta montura, y está guapísimo, 600, cuando salga el bar 6.1, habrá, digo yo, que habrán nuevos materiales, me pondré a formar minas, minas, y hierbas, a tope, y a vender, y a ahorrar, para comprar, cuando sea la pasión del tiempo, de legión, pues compraré reputación, bueno, antes tengo que ver, cómo se consigue reputación, con esta gente, vale, no quiero gastarme, todas las monedas en esto, quiero, yo sé, cuanto menos monedas, gastéis intemporales, no, perdón, de paseo del tiempo, teje sueños, otros agarrados, esta gente, tampoco te da nada, que trabaja, esta gente, tampoco vende, ni dan, ni vende, caído de la noche, aquí sí, importante, elegido, yo también, me gustaría, me gustaría, aquí no compraría, para reputación, porque con los caídos de la noche, yo recomiendo, hacerlo, hacer esto, con el personal, con el que habéis sacado, de equilibrio de poderes, si no habéis conseguido, de equilibrio de poderes, tengo, un vídeo en mi canal, explicando, paso a paso, cómo aprovechar el tiempo, al máximo, y, con caído de la noche, que si habéis hecho, yo que sé, un picaro, con un picaro, habéis hecho equilibrio de poder, pues seguramente, habréis hecho parte, de la historia, parte de la historia, de aquí, de Suramar, vale, hasta el penúltimo, hasta bastión, de la guardia lunar, habréis llegado, habréis sacado, muchísima reputación, porque las misiones, de aquí, dan muchísima reputación, yo casi, fui, casi era exaltado, solamente haciendo misiones, cuando terminéis, toda esta trama, de misiones, de Suramar, vais a hacer, otra cadena de misiones, que se llama, insurrecciones, un logro, cuando hagáis, también, esta cadena de misiones, y terminéis, os va a dar, os va a dar, una montura, ¿cuál es la montura? esta, cuando terminéis, insurrección, que es lo último, de las misiones de allí, os va a faltar, muy poco, para ser exaltado, ¿qué hacemos? para atrever, y tienes que, esta montura, lo vas a tener, en inventario, pero no vas a poder aprender, para poder aprender, la otra, tiene que ser exaltado, y vuela, ahí está sus alas, nada, seguís haciendo misiones, de mundo y tal, y subía exaltado, la verdad, muy bonita, y muy fácil de sacar, muy fácil de subir, la reputación, monte tribu alto, tampoco te tiran, bueno, ocaso de la legión, esta gente, tampoco, toma por culo, va a largar aquí, si habéis hecho equilibrio de poderes, vale, lo siento mucho por vosotros, aparta, si no habéis hecho equilibrio de poderes, miraros mi vídeo, y, y, os he dicho que un caído de la noche, para equilibrio de poderes, es muy fácil, haciendo misiones, subir reputación, pero eso no ocurre aquí, para que tenéis que ser venerados, vais a tener que ser venerados, vale, para equilibrio de poderes, vais a tardar muchísimo, en subir, cómo llegar a estar venerado, muy fácil, cuando terminemos la campaña, de la zona de, de torrenheim, cuando terminemos los capítulos de torre, os va a dar muy poca reputación, la verdad, tenéis que hacer emisiones de aquí diarias y tal, y yo estaba, hasta los huevos de hacer todo esto, fue pasar el tiempo de legión, y dije que yo, voy a comprar reputación, y a tomar, pues ha venerado, y a tomar por culo, y esto lo hacéis, subir la reputación, con el estado de venerado, obviamente, con el personaje, que hacéis equilibrio de poderes, recordad, si hacéis equilibrio de poderes, y todas las misiones, que requiere para los, otros aspectos, de la apariencia del artefacto, de equilibrio de poderes, se desbloquea todo eso, para todos los demás personajes, que también, adelante, fiesta, Gloria de Argus, aquí si hay tres monturitas, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y cada montura, cuesta diez mil, vale, son monturas terrestres, vale, la verdad, que es sencillita, obviamente, en legión, hay mejores, facciones, para gastar, las monedas esas, ya se han terminado, y ahora, de todo lo que hemos visto, vosotros decid, con qué facción, queréis subir, podéis, lo que he dicho antes, tenéis, ocho personajes, por cada personaje, para una cosa, con este personaje, legión, con este personaje, por mi cruce, para la montura que sea, con este personaje, quiero, pandaria, porque hay muchas monturas, y la verdad, que hay muchas, entonces, yo que sé, estos tres, estos tres personajes, los quiero, para subir reputación, con diferentes, facciones de pandaria, salvo, bueno, este sí, un poquito así, ya está, así en la forma, más fácil, de sacar, vuestras monturas, o alguna que otra, o alguna que otra, algún que otro, cosmético, y tal, oye, que guapa, no, bueno, voy a hacer un vídeo, sobre esta espada, porque esta espada, muy poca gente lo tiene, es fácil, pero no, conseguirlo, que bien, lo tenéis también, de color, morado, pero esto ya será un vídeo aparte, y no quiero alargaros más, que este vídeo, ha sido un poco largo, así que nada, ya nos vemos otro vídeo, pero antes de iros, te dejo con mi página web, por si queréis echarle un vistazo, para teclados, ratones, una pequeña guía, aquí para cada uno de ellos, mecánico, membrana, cual quiero comprar, que ruidito hace, todo esto va mediante Amazon, vale, yo no vendo nada, yo no, todo esto se responsabiliza Amazon, y si tienes Amazon Prime, pues mucho, muchísimo mejor, tienes toda la seguridad, garantía de Amazon, y ya está, vale, ya nos veremos, en otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!